Estamos rodeados, estamos rodeados de goes, miren como se observa, déjame grabar, déjame grabar, déjame dar evidencia, se está viendo la resistencia, como se están rodeando, como nos tienen retenidas las puertas, no somos, somos como aproximadamente 8 autobuses, 6 autobuses de la normal, somos la gente de Arteaga. Así vieron los estudiantes normalistas la llegada de las fuerzas policíacas, que les quitaron camiones que habían secuestrado y que fueron recuperados tras una trifulca en el que se usaron gases lacrimógenos y hubo un intercambio de golpes. ¡Ya me se ve! ¡Me quiero dar, camarada! Hasta donde llegaron enojados sus padres para solicitar información y exigir la liberación de los normalistas. Les damos con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo sus estudios para que nos los traten así, no es justo, no es justo. Nuestros hijos no son delincuentes, están luchando por una causa que les pertenece a ellos, su trabajo. Muchos de los jóvenes podrían enfrentar un proceso largo por esta acusación federal, lo que tensa aún más la situación, ya que los normalistas amenazan con solicitar más apoyo de la gente para presionar por su libertad. Algo que en esta ocasión parece poco probable, ante la decisión del gobierno de aplicar todo el peso de la ley en este asunto. Para Cuasar TV, Oscar Suárez.